El estrés y la retinopatía serosa central, una perspectiva de esperanza. El estrés, considerado como la pandemia silenciosa del siglo XXI, tiene una vasta gama de consecuencias en la salud humana, algunas de las cuales son menos conocidas que otras. Una de estas es la retinopatía serosa central, una afección ocular que puede llevar a la pérdida temporal de la visión. La relación entre el estrés y la retinopatía serosa central es un tema fascinante y relevante que requiere una atención seria, pero también es una oportunidad para aprender, entender y esperar. La retinopatía serosa central es una enfermedad que afecta a las retinas, una capa delgada de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo. Esta se caracteriza por la acumulación de fluido debajo de la retina, lo que causa una pretuberancia que puede distorsionar la visión. Los síntomas pueden incluir visión borrosa, distorsionada o reducida en un ojo, y a menudo se ve afectada la capacidad para ver detalles finos. Resulta interesante observar que la retinopatía serosa central es más común en hombres de mediana edad. Un grupo susceptible a altos niveles de estrés, particularmente relacionado con el trabajo y el estilo de vida. Existe una creciente base de evidencia que sugiere que el estrés puede ser un factor desencadenante para esta afección ocular. El estrés, en sus múltiples formas, puede tener un impacto perjudicial en el cuerpo. Puede aumentar la presión arterial, alterar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. En el caso de la retinopatía serosa central, los investigadores creen que el estrés puede desencadenar cambios en el cuerpo que aumentan la producción de hormonas como el cortisol. Estas hormonas pueden afectar los vasos sanguíneos en la retina, provocando fuga de fluidos y la consiguiente distorsión de la visión. El reconocimiento de la relación entre el estrés y la retinopatía serosa central es un primer paso crucial para el manejo efectivo de esta afección. Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a vivir con la ansiedad de que el estrés dañará inevitablemente nuestros ojos. Por el contrario, este conocimiento nos da una oportunidad única para tomar medidas preventivas y proactivas para cuidar nuestra salud ocular. Una de las formas más eficaces de hacerlo es mediante la gestión del estrés. Esto puede involucrar una variedad de técnicas, desde cambios simples en el estilo de vida, como asegurarse de tener suficientes sueños y seguro una dieta saludable, hasta técnicas más formales de manejo del estrés, como la meditación y la terapia cognitivo-conductual. Además, es esencial tener chequeos oculares regulares. La detección temprana de cualquier problema puede marcar una diferencia significativa en el tratamiento y el pronóstico de las afecciones oculares. Si se sospecha de retinopatía serosa central, se puede realizar una serie de pruebas, incluyendo una tomografía de coherencia óptica y una angiografía fluorescénica para confirmar el diagnóstico y determinar la mejor forma de tratamiento. El tratamiento puede variar dependiendo de la gravedad de la afección. En algunos casos, puede ser suficiente con el manejo del estrés y la observación regular. En otros casos, puede ser necesario el tratamiento médico o incluso la cirugía para drenar el fluido y restaurar la visión normal. La relación entre el estrés y la retinopatía serosa central puede parecer intimidante, pero hay esperanza. Con la creciente conciencia y comprensión de esta relación, tenemos las herramientas para enfrentar y manejar este desafío. Al cuidar de nuestra salud mental y emocional, también podemos cuidar de nuestra salud ocular. El estrés y la retinopatía serosa central están interconectados de maneras que aún estamos comenzando a entender. Pero con esta comprensión viene la oportunidad de tomar medidas, tanto preventivas como correctivas. Con una actitud positiva, un manejo efectivo del estrés y el cuidado médico adecuado, podemos mantener nuestros ojos y nuestra visión sanos y fuertes. Síguenos para más contenido educativo.